Yeah, doble E, yo no hablo mucho pero Me toca a mi, para todos los que hablan de mi Mucha mierda, mucho odio, desde que me hice un MC Desde que empecé a escribir, poco a poco me subí La gente no me creía, no hice caso, yo seguí No tengo mucho dinero, pero muchas letras sí Ahora les toca escucharme lo que les voy a decir Voy a seguir insistiendo y nadie me lo va a impedir Ustedes hablan de mi, pero como hacen reír Que me quieren ver morir, eso solamente Dios Yo voy a seguir cantando hasta quedarme sin voz Tengo muchos enemigos que quisieran verme muerto Tanto chisme, puro cuento, le meten mucha crema Le meten mucho verbo, andan con la lengua suelta Como el perro en el desierto, hablando lo que no Que el chino se mio, que el chino se cagó No mames, hablan hasta lo que hago en el baño ¿Qué te importa lo que hago? Yo trabajo por lo mío, lo que yo consumo pago Fumándome la vivo, idiota Estás mi vida loca, no sabes nada de mí Mejor cállate la boca Tranquilos, no se amontonen cocodrilos Ustedes arman la guerra sin balas en el casquillo Así de simple y de sencillo Amigo, tú sigue lo tuyo que yo sin dinero brillo Me rodean enemigos, convencieros Pocos amigos, sinceros Muchos enemigos, traicioneros Tienen corazón de piedra, en la boca traen veneno Y apenas comienzo y ya me están escuchando Estos envidiosos, quieren bajarme del bando Imposible, con este flow irresistible Transmisible, con un talento increíble No pueden prohibirme, aunque traten de tumbarme Yo siempre seguiré firme Quieren destruirme, eso me parece horrible Planean muchas trampas, pero ninguna les sirve Invencible, está cabrón rendirme No pueden con la energía de este combustible Tengo mucha batería, motivado todo el día Muchas letras, lo pendejo que tú me la comprarías Y sigo en el proceso, con la música Los besos no me bajan de este peso Con ustedes ni me esfuerzo, tengo rimas en exceso Me quieren meter mil patas, pero ninguna tropiezo Intenso, de la manera que yo pienso Me meto a la cabina y cometemos un incienso Implacable, con una mente inefable Tú puedes copiarme, pero no puedes clonarme Que no traten, no tienen con que pa'l combate No la hacen, no llegan ni a primera base Si eres de la vieja escuela, reprobaste la clase No tienen suficiente para compararse Que Dios me los bendiga y que en paz descanse Me rodean enemigos, convencieros Pocos amigos, sinceros Muchos enemigos, traicioneros Tienen corazón de piedra en la boca, traen veneno No, no pueden contra mí Me quieren destruir No lo voy a permitir Este es un momento, ahora me toca a mí No, no pueden contra mí Me quieren destruir No lo voy a permitir Este es un momento, ahora me toca a mí Ahora con lo mío solo, perfeccionando el tono Pa' todo el envidioso que se merece plomo Yo sigo por encima de la capa de ozono Las barras acomodo, un párrafo tras otro En otro nivel funciono Ustedes me tiran mucha, yo saco una y los detono Marica, más cobarde es el que más platica Cargas una navaja pero nadie pica Las ubica, yo soy el que los rectifica Todas estas canciones, yo soy el que las fabrica Las proyecto en el sistema y salen sonando allá afuera Sin pena, poniéndoles pauta al dilema Colegas, me odian pero escuchas mis temas Cobardes, hablan por las redes sociales En la calle, les sacan los metales Si tienes suerte, vive, sino que Dios los salve Man, fuck this shit, I'm out